¡Se va a romper el espejo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy, yo cabello con los dos! ¡Vamos! ¡Alema! ¡Agre, lo volcamos! ¡Fren, frena, frena! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No me voy a librar! ¡Una librar por un pez! ¡Porque el comando me echaba afuera! ¡Ele, no freno, muéeh! jajajaja mira, 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 mira jajajaja ohhh jajajajaja ahora que estan aqui? vamos loco, loco loco, no loco Antonio loco, yo en el cuello y todo Antonio jaja como lo has hecho esto? ahi estai los locos loco, loco, loco es que tengo un puñado el duque a todos los que tengo que los dupes para comprarlo para cogerlo un puñetazo te mato un puñetazo te mato un puñetazo un puñetazo un puñetazo no claro tú que tiene un día